Suenan los partidos y andan el concha del santo me da Cuando yo siento un tambor Ya no sé lo que me pasa La sangre se me alborota Y el santo me quiere dar Y el centro de solas Hay un tremendo barullo Suenan los cueros, suenan los partidos Y a la negra tomada y el santo me da Y a la negra tomada y el santo me da Y a la negra tomada y el santo me da Y a la negra tomada y el santo me da Y a la negra tomada y el santo me da